¡Ay! Y aquí te canta el Hijo de Ruth De la noche buena y mi espera de año nuevo En el carnaval es cuando gozo más De la noche buena y mi espera de año nuevo En el carnaval es cuando gozo más Porque en esa fiesta es cuando más veo Es cuando más bailo con toda libertad ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Y aquí te traigo Cántalo Javier El diablo llora borracho, dijo Roque Saballín Si no llora por mujer, ¿por qué tienes esos callos? Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Catalina, Catalina, vamos a hacer un cambio Tú me das por donde miras, yo te doy por donde veo Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Enamoré una morena y ella me dijo una cosa Si vamos a Cartagena te voy a botar la copa Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Y esta es la canción del que El día que no sale el sol, la brisa seca la ropa Una vieja boca arriba y un viejo dándole sopa Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Lo dijo la niña Eva, cuando iba la loma al monte Cuidado muchacha es nueva que la puta es la que rompe Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Yo me llamo Checo Acosta y aquí les estoy cantando La canción del carnaval esta sí que está pegando Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Báilalo Yoli Y nos vemos el lunes en el Festival de Orquestas Y hasta más